Street Science, your entertainment magazine on TV. Street Science, your entertainment magazine on TV. Street Science and Plus, you don't know. Little Rangdaa. ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír. Yo creía que eras siempre sin libre. Pero sin tu amor no voy a morirme, baby. Saludo a toda la gente de Street Science. Al caminar hablaba con Dios y yo le decía que la esperanza se acababa. La soledad se acercaba sin la llave de su corazón. Gracias por el apoyo. Street Science, tú sabes, ¿no? Sabes que te quiero, mi amor. Y que sin ti no puedo vivir. Estás chequeando Street Science a través de Plus Canal 35. Las pantallas del Canal 35. Escribí su nombre en el pizarro. Tú me dejaste sin ti. Tuviste que partir más allá del sol. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes. Tú sabes, Street Science siempre es pendiente de todo lo que sucede con la compañía, con cada uno de los artistas. Y la verdad que estamos bien agradecidos con eso. Para cambiar este mundo, Panamá. Yo me siento responsable en parte también. Porque como somos figuras públicas, muchas mamás me lo dicen, ¿no? Que tú eres un buen ejemplo para los niños, porque tú eres un pelado sano, esto y lo otro. Y eso es bueno, ¿me entiendes? Trabajando. Para que los muchachos que están viendo este programa vean que Street Science no es solo de música y esto es educativo. Esto es educativo. Yo quiero la parte educativa. Me decía a todas esas juventudes que tienen sintonía de esto, es que en realidad se alejen de la droga, no a la violencia, tráense a una meta. Si quieren ser alguien, tú sabes, tienen que perseverar bastante, porque nada es fácil en este mundo, nada es fácil en este mundo. Tú me entiendes, van a ver piedras que te van a tropezar, muchos obstáculos, pero tú tienes que seguir adelante con el favor de Dios, con el favor de tu familia también. Nunca debes, te deben ser por nada, por ninguna crítica, por nada. Tú sigue adelante y ya tú sabes, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Street Science, your entertainment magazine on TV. Street Science with Andre Antonio. Street Science is...